Hola, 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 soy Paola Quintero Ramírez, más conocida como PQR, su youtuber orientadora. El día de hoy vamos a hablar de las atenciones humanitarias. La atención humanitaria es una medida de asistencia en la cual el Estado busca garantizar el derecho a la subsistencia mínima de las víctimas de desplazamiento forzado. Cuando hablamos de subsistencia mínima, hacemos referencia al derecho mínimo vital para la población víctima de desplazamiento forzado, el cual consta de tres componentes, alimentación, alojamiento temporal y salud. Importante, la atención humanitaria es muy diferente a la ayuda humanitaria inmediata o ayuda humanitaria. El día de hoy solo vamos a aclarar información de la atención humanitaria. La atención humanitaria se entrega según el resultado del procedimiento de identificación de carencias, el cual nos permite determinar la situación real de los hogares. ¿Y cuáles son los requisitos? Debe ser una persona mayor de edad, estar incluido en el registro único de víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, tener el documento de identidad vigente y sin ninguna novedad reportada por las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La atención humanitaria se podría decir que va de la mano de la entrevista de caracterización de asistencia, el cual usted como ciudadano puede realizar la solicitud de esta entrevista por los diferentes canales de atención. Es importante aclarar que no todas las solicitudes de atención humanitaria generan un monto, es decir, esto se entrega dependiendo el resultado de identificación de carencias en los componentes de subsistencia mínima. El resultado del procedimiento de identificación de carencias puede arrojar un resultado como carencias extremas, graves y leves. Dependiendo de estas carencias es que se asigna un monto de atención humanitaria, el cual se entrega con este resultado por la cantidad de integrantes que conformen el hogar víctima e incluso por el lugar de residencia. Aclaro, estos giros de atención humanitaria se entregan dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la unidad. Una vez la unidad para las víctimas les apruebe en la solicitud de la atención humanitaria, se les especifica qué cantidad de giros va a recibir el hogar víctima y en cuánto tiempo promedio. Recuerde que el primer giro tiene una vigencia de cuatro meses para la respectiva entrega. Segundo y tercer giro depende de la disponibilidad presupuestal o en los siguientes casos dependiendo de la cantidad de giros que les sea aprobado el hogar. Dependiendo del resultado de identificación de carencias, la unidad les asigna uno, dos o tres giros al hogar víctima que haya realizado la solicitud. No siempre las solicitudes de atención humanitaria son aprobadas. Todo esto dependiendo de la identificación de carencias. Ahora bien, en el caso de que el resultado sea no carencias en ninguno de los componentes, la unidad para las víctimas les notificará mediante un acto administrativo el motivo del por qué se toma esta decisión. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima. Recuerden, mi nombre es Paola Quintero Ramírez, más conocida como PQR, su youtuber orientadora. Chao, chao.